El terruqueo es un arma poderosa asociada al poder. El terruqueo responde como a esta visibilización de un enemigo. Sectores extremistas en el poder, pues, construyen a este enemigo para poder justificar eventualmente la represión. Esta, digamos, movilización está siendo alentada por la camarada Vilma, el terrorismo. Hablan de terruqueo, hablan de cambio de constitución, sin saber a qué se refieren con el cambio de constitución. Y el cambio de constitución, para que quede claro, sale del sendero luminoso. Pero también para afianzar su arraigo en el Estado. El terruqueador no quiere compartir el Estado. El terruqueador es un sector, es un individuo, es un sujeto, es una persona, es un grupo que está en pleno proceso de acaparamiento del Estado. Y en ese proceso, que es sumamente violento, porque se eliminan enemigos, no quieres elecciones limpias, no quieres contrincantes políticos, en ese proceso generan a este enemigo. ¿Cuántas muertes más quieren? Recomendamos a los que van a salir a las calles a ejercer este derecho que tengan mucho cuidado por los que están a su costado, porque ya está comprobado, o sea, incuestionablemente, la participación de miembros de Sendero Luminoso. No este ruqueo, Mario, por el amor de Dios, con mucho profesionalismo lo decimos. Ahora, en el Perú, por nuestra historia, por la geografía, por la forma como opera nuestro racismo y el clasismo, el terruqueado, suele ser esta persona como fuera del margen, o el que está en el margen, para ponerlo entre comillas. La persona que viene de los Andes, de la zona rural de los Andes, que suele ser vinculado a la izquierda muchas veces, es un sector que adquiere poder cuando se moviliza. Individualmente, probablemente no tiene tanto poder, pero el terruqueado adquiere poder cuando se moviliza, cuando protesta, y eso genera miedo en el poder. Lo que estamos viendo ahora es precisamente eso, o sea, hay una movilización que se está organizando, que está creciendo y genera miedo, y ese miedo se expresa en esta violencia. Lo que están diciendo desde la policía a los medios de comunicación en este momento es que los peruanos que se van a movilizar son esencialmente enemigos, que tienen que ser eliminados.